Mucho público anoche en la Casa de la Cultura para disfrutar del inicio de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2016. Un pregón que estuvo a cargo de la médica María Manuela Gómez Cabrera, conocida como Marinola, una gran profesional de la sanidad en Punta Llana que ha hecho posible que ella sea la pregónera este año. Es un acto que se celebra por segundo año consecutivo tras el año pasado con Zenaido Hernández. Marinola ha asegurado ante nuestras cámaras que se sentía súper emocionada por lo que supuso este momento para ella y también recordaba la preocupación por hablar para toda la ciudadanía punta llanera que la estaba viendo en el salón de actos. Súper emocionada porque no esperaba, no sé, la gente que me ha acogido de una forma tan maravillosa en la noche de hoy y luego lo que es durante el pregón súper preocupada porque no sabía si podía llegar a la gente con lo que yo les estaba diciendo. Entonces, ahí tenía esa parte de emoción, esa parte de preocupación. Pero bueno, en general, muy bien. Cuando me comentaron lo de hacer el pregón, claro, yo no estoy acostumbrada. Hablo a lo mejor en público, pero para públicos muy reducidos, algún cursito. Pero ya dirigirme a una población entera es una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Pero bueno, se hizo por lo menos con un montón de cariño, ¿sabes? Porque yo les tengo además, tengo un vínculo especial con este pueblo. Yo siempre he visto que la mujer, sobre todo la de ciertas generaciones, se ha quedado como invisible para la sociedad. Entonces, yo creo que era importante intentar durante el pregón darles un poco de realce a la labor que han hecho a lo largo de toda la vida. O sea, mujeres que tienen ahora a lo mejor 70, 80 años y han tenido una vida de sacrificio increíble y nunca se la he reconocido. Entonces yo me veía como en la obligación de hacerles ese pequeño homenaje. Seguidamente, tuvo lugar un pequeño recital de guitarra y violín, prosiguiendo después a degustar un vino. Todo ello en una noche muy especial para comenzar las fiestas de Punta y Gana un año más, en la que no faltó detalle. Todos bien vestidos, la Casa de la Cultura preparada para la ocasión y, como no, las palabras de la pregónera. Llega San Juan. Fiesta que, como siempre, nos evoca sensaciones. A los mayores, recuerdos y emociones. Y a los jóvenes, inicios y niños que comienzan su atadura en la vida, curiosidad y deseos nuevos. Pero hay algo en lo que coincidimos todos. La ilusión y la alegría de compartir estos días con todas aquellas personas que se encuentran en Punta y Gana. Bien porque viven aquí, o porque se acercan a nosotros, o los que se fueron a buscar algo nuevo, pero que en realidad nunca se marcharon. Y que ahora vuelven a la llamada de la familia, de los amigos y de los recuerdos de tiempos felices que nunca se borrarán. Por otro lado, no debemos olvidar el efecto purificador que siempre se le ha atribuido a las llamas, el volver a empezar de nuevo. Celebraban la recolección de los frutos y el comienzo de una nueva etapa en la que daban gracias por lo recibido y pedían para el futuro. Ni qué decir tiene que esta fiesta solar tiene un origen pagano y sus raíces hay que buscarle en los ancestros de la humanidad. Pero entonces, ¿cómo se inicia la fiesta de San Juan? Que es tres días después del solsticio, pero que en la práctica aún representa para todos la inauguración del verano. Podríamos enumerar cientos de creencias y leyendas fantásticas atribuidas a esa noche. Algunas de ellas aún perduran. Antiguamente se realizaban pequeñas fogatas en las que se asaban papas o boniatos que luego se ofrecían a los asistentes para así asegurarles alimento para todo el año. También se arrojaba ropa vieja, papeles y cualquier objeto que representara algo que queríamos olvidar. Por ejemplo, los estudiantes suelen tirar los libros. De esta forma se les dice a Dios y se esperan con ilusión las nuevas vivencias. Otros queman los papeles en los que se han escrito nuevos deseos para los doce meses siguientes. Siguiendo con temas de agua, pues dicen que el que se baña en el rocío que cae esa noche quedará protegido durante todo el año. Quien madruga el 24 no pasará a sueño el resto del año. Para poder comprender la vida en Punta Yana hace muchos años tenemos que considerar algunos factores. Uno de ellos es el aislamiento. Por la ausencia de comunicaciones que se reducían a unos caminos empedrados, carros tirados por bestias como medios de locomoción, la posibilidad de algún barco en los embarcaderos de la costa y poco más. En ocasiones se ha pretendido establecer paralelismo entre la mujer palmera y las míticas amazonas de Herodoto, mencionadas por el historiador griego cuando hablaba de la Libia. Pero no es preciso remontarnos a la guerra de la conquista. Las más difíciles batallas las han tenido que librar en tiempos de paz. Eran esposas y madres de familia. Cuidaban de las personas mayores. Se encargaban de cocinar, de hacer el queso. Sembraban y cultivaban los alimentos. Cuidaban de los animales. Hacían la limpieza sin disponer de los electrodomésticos actuales. Las lavadoras, las fregonas, aspiradoras, etc. Fabricaban los utensilios. Hacían la ropa. Recogían y cargaban la leña y el agua. Mantenían el fuego. Incluso algunas compartían las jornadas trabajando en otras casas. Y aún les sobraba algo de tiempo para cuidando cabras o a la luz de una vela o un quinqué, bordar para colaborar con la economía doméstica y poder pagar más tarde los sellos de la seguridad social y en ocasiones cuando las circunstancias no permitían compartiendo chochos curtidos y castañas abañedadas. Afortunadamente la mujer ha empezado a salir del anonimato. Se incorporó a la vida laboral fuera del ámbito doméstico. Se ha incorporado a la formación profesional y universitaria. Participa en la vida social y política. Se incorpora al mundo empresarial. Aporta ideas y sigue siendo madre.